Pasaron 11 días hasta que usted se hizo un pronunciamiento, esto es un reclamo de las familias también, y se menciona que bueno, el fin de semana estaban en Coachela, por eso no se había percatado de que estaba habiendo una manifestación. Claro que me percaté, incluso tal me percaté el mismo sábado temprano, bueno, sabíamos de la vigilia que estarían haciendo los familiares desde antes y la respetamos, la respetamos no solamente como gobernadora, sino también como madre de familia, estamos con ellos, toda la semana yo estuve en comunicación con el fiscal general del estado para revisar este tema y todos los temas en relación a estos sucesos. Durante toda la semana estuvimos al pendiente, el día sábado también lo estuvimos, como también supimos que el domingo se estaría presentando una nueva manifestación en donde lamentablemente, bueno, ocurrieron ahí, otras personas ocurrieron que no sea determinado si verdaderamente formaban parte o no, hasta ahorita me han dicho que al parecer no formaban parte. Bueno, la primera, pues ¿dónde estuvo el fin de semana? Si no estuvo en Coachela, nos gustaría saber dónde estuvo el sábado y domingo. Y la segunda pregunta, pues todo el tema es obviamente relacionado al tema de narcotráfico, narcomenudeo, sin embargo, las acciones que aquí se muestran como arcoímetros y reducción de las horas, pues no parecen dar respuesta a este tema en específico. Me gustaría saber si hay algún plan para acabar con los dos grupos, tanto los chapitos como los rusos que le llaman, que operan en esta zona, que todo mundo sabe que operan en esta zona y que finalmente parece ser que hasta el fiscal le da miedo decir sus nombres. Digo, me gustaría saber qué van a hacer para combatir el verdadero problema y la verdad causa de las desapariciones. Y también no se les olvide lo del fin de semana. Estuvimos trabajando todo el fin de semana. Adelante, fiscal. Bueno. ¿En dónde, dónde?